Música Llegó el invierno y junto con él llegando a mirar Navidad mensajera de amor y paz, que dicha me da Espero con afán que llegue ya Emociona la nieve de verla caer, recuerdo que es Tiempo, que yo y mi treneo salgamos a aventurar Y corre y corre y vuela que el tiempo se acabará Mi compañera en nuestra aventura la nieve será Que todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo La tierra entera será pequeña para los dos Y como siempre, banda MS deseándole una feliz Navidad Y corre y corre y vuela que el tiempo se acabará Mi compañera en nuestra aventura la nieve será Que todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo La tierra entera será pequeña para los dos La tierra entera será pequeña para los dos ¡Feliz Navidad!